Bueno, pues la una y treinta y minutos, como les hemos comentado, retomamos ya el guión que les acercamos a las doce y media. Y lo que vamos a hacer en los próximos minutos, como todos los jueves en las últimas semanas, es recibir al UF de Abogados, a E.H. Abogados, abogados en Huesca. Gracias, Juan Hernández, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¿Yo bien? Bien. Dice, como dice un amigo mío, si no entramos en detalles, bien. Cuando entramos en detalles ya la cosa empeora, ¿no? Bueno, no nos podemos quejar, siempre podemos empeorar. ¡Hombre! Bien, vamos a dejarlo ahí. Bueno, íbamos a inaugurar ya oficialmente una sección de la que decíamos, lo haríamos, pero hasta hoy no ha sido posible. Y es lenguaje jurídico para no expertos, o como dijo nuestro buen amigo, ¿verdad?, el abogado Luz, ¿eh? Derecho para forranos. Eso, vosotros sabréis, ¿no?, porque yo soy de fuera y desde luego foranos, no sé qué quiere decir, para no expertos o qué, algo así, ¿no? Sí, sí, me gustó, me gustó, me gustó, claro. Bueno, además, al irlo de la última cuestión que nos llamó un oyente la semana pasada, que no entró en la antena, pero sí que le dimos respuesta, hablamos de cómo, poder reclamar unas facturas por parte de los profesionales si no tenemos contrato redactado. Bueno, pues vamos a acercar un poquito más el derecho a los oyentes. Entonces, por cierto, si alguien quiere hacer alguna consulta, pues 74230100, el teléfono de Onda Cero, para hacerlo en directo, o bien a través de las páginas del correo electrónico Huesca, arroba, Onda Cero, todo junto y con letra punto es, o también a través de la página, el correo electrónico del bufete de abogados, ¿qué es? www.aehabogados.com Bien, puede ser de... Es nuestra página web y desde luego, bufete arroba aehabogados.com Bien, por lo dicho, vamos a acercar el derecho un poquito a nuestros oyentes, traduciendo al lenguaje cotidiano algunos conceptos jurídicos que actualmente utilizamos sin demasiado tino, de verdad, ya lo vamos a poder hablar. Hoy creo que nos vas a hablar de las diferentes diferencias entre denuncia, demanda y querella, que nos puede sonar a todo lo mismo, pero no. Sí, de cualquiera de las maneras, una de las cosas que diferencian enormemente es lo de demanda y denuncia. Cuando hablamos de demanda estamos hablando en el ámbito puramente civil y denuncia estamos hablando en el ámbito penal, ¿no? Entonces, bueno, una demanda en definitiva es un procedimiento que se interpone para hacer una reclamación en el ámbito de lo que es el procedimiento civil para reclamar cualquier cuestión que una persona quiera hacer en el ámbito de la justicia civil. Y una denuncia, pues es denunciar un hecho que pueda estar penado y que tiene cualquier ciudadano el deber de poner en conocimiento, pues de la justicia que se está cometiendo, un hecho delictivo, ¿no? Entonces, un delito se puede cometer por parte de cualquiera, pero desde luego el delito se puede perseguir vía, pues de oficio o por vía de denuncia de parte, ¿no? Entonces esa es una forma, pues, de diferenciar una cosa de la otra. ¿Y en cuanto a la querella? La querella ya es una situación en la cual formamos parte y nos personamos como acusación particular. Entonces ya ahí sí que tenemos, lógicamente, una participación más activa y nos personamos haciendo una defensa de una participación querellándonos contra alguien, ¿no? Entonces hay dos acusaciones. Una es la del fiscal y otra es la de la acusación particular que se ejerce y que ejercemos nosotros querellándonos contra alguien, ¿no? En definitiva, pues, si vamos a lo que dice querellarse, querellarse es presentar una querella y una acusación criminal ante un juez competente, ¿no? La querella, vamos a leer estrictamente lo que es, es un escrito formal presentado ante el juez competente con intervención de letrado y procurador mediante el cual se inicia un proceso penal frente a una persona quedando constituido en parte acusadora a la persona que lo presenta, según el artículo 270 y siguientes de la ley de enjuiciamiento criminal. Bien. Pues ya conocemos un poquito. Es una denuncia, que es una demanda y que es una querella. Bueno, Francisco, la semana que viene intentaremos traducir otros términos, de los que habitualmente utilizáis los abogados y que luego el común de los mortales nos quedamos así un poco in albis. Y vamos a recordar que un oyente, la semana pasada, telefoné al despacho donde hay abogados para saber qué podía hacer con unas facturas que tenían impagadas, a pesar de no tener ningún documento que justificaba el encargo que le había hecho el cliente. Esta persona, recién que era un ingeniero, pensaba que no tenía ninguna posibilidad de recuperar lo que se debía. Y yo también pienso igual, pero en fin. No obstante, la semana pasada, Francisco habló de la existencia de un proceso monitorio para poder recuperar ese dinero. ¿En qué consiste este proceso monitorio? Bueno, el proceso monitorio es un proceso muy sencillo, que incluso es un proceso que para unas determinadas cantidades pequeñas no se necesita ni siquiera la intervención de procurador ni de abogado. Entonces, el artículo 812 de la ley de enjuiciamiento civil habla de los casos en los que procede la interposición de un proceso monitorio. Entonces, el proceso monitorio, síntesis, con una simple factura que se tenga, puedes acreditar de la manera que sea que has efectuado unos servicios que tienes acreditados de alguna manera documental, que has prestado unos servicios que te deben unas cantidades dinerarias, pues puedes acudir al juzgado en auxilio de la justicia para que, bueno, pues la justicia intervenga para que te paguen, ¿no? Entonces, esto es mediante facturas, albaranes, certificaciones, telegramas, telefaxes o cualquier otros documentos, pues aunque sean unilateralmente creados por el acreedor, ¿no? No hace falta que intervenga el deudor, ¿no? Y, bueno, pues estos son documentos que acreditan, pues esos créditos, esas deudas, que desde luego identifiquen una relación entre el acreedor y el deudor, ¿no? Entonces, esta es una manera sencilla de acreditar que hay esa relación para que, bueno, no se rían de nosotros y nos dejen de pagar los servicios que hemos prestado, ¿no? Nos comentaba, Francisco, que no es necesario contratar a un abogado y a un procurador para presentar este monitoreo. No, no, no. A veces que, desde luego, frena mucho ese tipo de cuestiones y, desde luego, pues hay ya incluso unos impresos que, bueno, pues el propio juzgado pone a disposición del público para que rellenándolos de una manera muy sencilla, pues puedes seguir el procedimiento y puedes, desde luego, presentarlos y el propio juzgado ya te va indicando cómo hacerlo. Claro. Y, Francisco, ¿todas las facturas pueden ser reclamadas a través de este monitoreo? Pues sí, sí, todas las facturas, sí, sí. No hay ninguna cuestión que te lo impida, ¿no? Y pregunta, ¿qué sucede si a pesar de acudir al monitoreo el deudor no paga? Bueno, lo que ocurre es que el proceso monitoreo es un proceso muy simple y cuando en esa solicitud de juicio monitoreo el acreedor, pues presenta ese juicio monitoreo y el deudor no paga, se opone, pues entonces pasa a un juicio ordinario. Bueno, si no paga y no se opone, ya es, pasa a un proceso ejecutivo sin más. Entonces, como si hubieras ganado el juicio y ya puedes embargarle los bienes a ese deudor. Es una cosa bastante práctica porque ciertamente, bueno, pues hay gente que no hace caso a los requerimientos judiciales y, bueno, pasa aquí, no le da ninguna importancia. Y, bueno, pues la tiene. La tiene porque ese proceso monitoreo, que no le ha dado ninguna importancia a nadie, le ayuda al acreedor a poder tener un título ejecutivo que ya le permite ir a embargarle los bienes al deudor. Entonces eso es algo muy, muy, muy consistente. Entonces se va a un proceso, otro proceso, lógicamente, de ejecución de esa cantidad, que es la cantidad que se le debía a más los gastos y los intereses. O sea, que tiene un riesgo que este ingeniero que llamó, pues está tranquilo. Bueno, ese ingeniero que llamó... ...debería acudir a un bufete de abogados y, desde luego, debería tranquilizarse con lo que le dijera al bufete de abogados. Pues lo que tendría que hacer es, bueno, pues acudir a quien le puede ayudar. Yo imagino que cuando yo tengo un problema técnico, acudiré a un ingeniero que me lo resuelva, pues de esa misma forma. Cada uno tiene las facultades para resolver los problemas para los que se ha formado, ¿no? Ese tipo de situaciones son así. Bueno, pues Francisco Fernández, del bufete de abogados en Huesca. Muchas gracias. De nada, a vuestra entera disposición. Recordamos, yo mi nombre lo sé, huesca arroba onda cero punto es, cualquier consulta, cualquier pregunta que quieras hacer, la próxima semana contestaremos. Nosotros desde nuestra web, aehabogados o abogadosenguesca.com, y desde nuestro número, bueno, desde nuestro número de teléfono, 974-244492, o desde nuestra dirección de correo electrónico, bufete arroba aehabogados o bufete arroba abogadosenguesca.com. Buena memoria, ¿eh? Bueno, pues no queda otra a vuestra entera disposición. Buena semana, gracias. Gracias. Gracias.